Hey amigos mi nombre es Duk y el día de hoy estamos en una partida del día y nos vamos con puras gatitas a pelea ¿Cómo se llama la partida del día? ¿Cómo se llama? Pelea de gatos, pelea de gatos Pelea de gatos Todos con cooldown y defensa física, ya saben que objeto Yo te voy a copiar la vuelta, así te digo Vale Yo te valoro entonces Tengo tiempo sin jugar con Bastet ¿A dónde va el destaque? Entonces vamos botas de cooldown La madre de cooldown que es como una arma Y la demás de daño o qué? Sí, exacto Arrems de mí Me siento como una gata Me laggeó esta madre La gata salvaje Pasión No tengo nada de magia Gata salvaje Pura y pasión Tenemos bien gacho Uy, casi muere la Bastet Vale todo así Un buen punto Siento cuando todos saquemos los gatos ¿Estamos ahí con más lag? Sí Sí, se vuelve a laggear un poquito Sí, se vuelve a laggear un poquito Ya, la nur se muere Ya tengo mi ulti También tengo mi ulti Tengo mi ulti también ¡Saca sus gatitos, wey! ¡Sacan sus apuestas! No, van a tener cuidado No, van a tener cuidado Ayúdame Eh, saquen los gatitos, morros ¡Eh, wey! Vamos, aguantalo, wey Ahora sí Todos los gatos Ay, los míos se quedan bien tarde No se muero, wey No mames, ven todos estos gatos ¿Estos gatos, wey? Estos son míos ¡Ero, wey! Arre, arre, se puede, se puede, se puede Esto va a ser más confuso que nada Todas las torres, ¿no? Tengo nada de magia Yo me voy a ir a tanque, ¿eh? Yo te voy a copiar ahí, punto Yo me voy a ir a full cooldown y crítico Aquí está uno, aquí está el pinche gato robando a nuestros buff No, 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 no Ay, pinche saltote Ahora, ahí se puede, ahí se puede ¿Qué pedo? ¿Cómo maté? Me la pelas, morros Oye, Edson ¿Quieres ayuda? Sí, por favor Qué bueno que estamos aquí cerca Ya, wey, porque Vámonos, vámonos, vámonos Demi, que... Brick en paro, morros Digo, Demi, siempre con... Demi es el pro, así que dejémoslo solo, wey Allá está bien, recomiendo verga Pesadito, wey Ah, no, que está Oh, qué pedo, wey Yolo, wey Aquí el que rasguña gana Qué pedo Que yo soy su porto, qué onda, wey pura asistencia A ver, martillo de herrero A ver, martillo de herrero ¿Qué hace ser martillo de runa forjada? Gata salvaje Pasión Aquí hay una base con gatitos atrás Puuu Te protegeré, wey Para acá, para acá, para acá Tengo que regresarme, tengo que regresarme Ah, no le di con mi... Tandrado? Sí, se puede Sí, se puede Está muriendo aquí No, Drago No te mueras, yo te amo No soy que ese cabrón, wey Se puede, se puede, se puede Y yo no quedamos KS No, pichigatos Qué puse cabrones Bueno No tengo maná Agua Trucha, trucha Escudo redondo ¿Qué te vas a comprar? ¿Escudo del vacío? Ah, bueno, de todas maneras Sí Corre, 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 corre Chica Mas Imagina La Me Entente a mi venta, venta, venta Funny No tengo ni madre de magia ¿Cómo te lo gastas tan rápido? ¿Qué llevas? Puro pinche cobro Ah pero... Cómprate el pinto valor wey, yetunes Que voy daño y puro... Ah ya se como a comprar Es que hay uno con nada de vida Y no tiene el salto Es que estoy de valor Arrado Buena ¡Mamas! ¡Ale voy unas gatas! No tengo mana Estamos corriendo a favor Corre, corre, te voy a alcanzar Casi me muero, pero no me morí Ah, sudó buen pido Uy, pinche trago Demi Te protegeré Ala, mira ese fue wey Ah no Demi, tú Están todos los gatitos wey No, pues se murieron wey No, pues se murieron wey La torre OP La torre OP Ah, que cae ese wey Eh, no los dejen salir No los dejen salir Saquen el flow, saquen el flow Tiene igual que Drago Va, llámanos de aquí wey Wey, que te van a matar ¿Decías? ¿Decías? Es que llegó el duke wey Pues eso Eso pasó Oh, que KS otra vez Mira, llegué tarde Llegué tarde pa'l KS Para robarme la verdad El desmadre que tenemos Somos unos bestias wey Andamos pero si con todo eh Si, mira 24-7 vamos 24-7 Que se vaya calmando wey O si no report No report Ya, la tercera report Gatitos Más gatitos Pinches ojetes wey Para no matarlos Ya vieron? El delgal de gatitos wey Picho La madre Arrego Ya tengo magia Ya tengo magia Gata salvazo Matando gente Bien cabrón Arre arre arre, regresate Yo creo en ti, yo creo en ti Yo te amo Yo te amo Yo te salve Venga, le atraparon Oh cabrón ¿Dónde estabas wey? En medio de todos wey Pinche tryhard Oh pinche KS Ya no los tryhard Arre arre wey Fíjense de venir morros Dale los minions aquí Gatos wey Los gatos son la clave Los gatos wey Los gatos son la clave Los gatos wey Hasta la base pinche ¿De qué es que está adentro? Aluca Soy yo wey, roña la vida Pensé que le había matado Nada que ver Si, llegue tarde wey Jajajajajajajajaja Oooo Me mataron Tengo lag ¿Como que todos sacan sus gatos saliendo? Es tantos gatos wey Quedan Quedan Ah Uh, cabrón Se muere, no? No, no se muere ¿Yotuns? Tengo tiempo si jugar con Bastet Y menos de Bastet Tank Yo también tiene muchísimo que no juego con Bastet ¿Desde qué juego con Bastet? ¿Cómo? No, no, no No, no, no No, no, no Ya esta muere, Max, ya esta muere Jeje Se lo se también ¡Vamos! Se tiene la marca de la muerte Ya remorro, si se puede ¡Deles, denles, denles! Pim, 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 se murió a su bebé ¡Ah! Pero deja algo de mi, ¿no? ¡Oh, loca! ¡Oh, loca! ¡Olso! Ya no nos hacen nada estos gatos ¡Oh, güey! Tengo que tryhard Tengo que tryhard ¡El héroe de que yo! ¡Sacalo! ¡Ult, ult! ¡Tenquilaje! ¡Ah, ahí estamos cuando... ¡Tanto pinche salto, güey! De gatos ¡Ya sé, güey! ¡Aguas, aguas! ¡No, no, no! ¡Oh, cálmate, Maxter! Maxter, vete, vete ¿Qué arma de penetración? G-Tons Martillo del titán ¡Ah, sí! Escudo del vacío ¿El ejecutor? El ejecutor... Sí, podría ser No es que sea lo mejor No es que sea lo mejor para Bastet, pero... Yo solo vengo a soltar gatitos aquí, ¿eh? El cagadero de gatos Igual que todos Si a alguien muere, pues... Qué chido, si no, pues, padre ¿Viste el push, mamunzón, que nos aventamos? Si, güey, los lunes los jalamos, güey ¿Qué pedo? Si, güey, los lunes los jalamos, güey ¿Qué pedo? No, 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 no Aquí está el curo tiene asalto El Kronx no tiene asalto El Kronx no tiene asalto Ay, cabrón Ay, por qué está el curo leo? Esta es la que tampoco tiene asalto Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, por qué está el cagón, güey? Ay La magia, la magia está, cabrón La magia de la magia está, cabrón El Kronx no tiene asalto Esa es la que tampoco tiene asalto Uy, por qué está el cagón, güey? A ver, se puede Vete Max, ya te cubro Oh, ya estoy muerto Oh, pinche saldito Ay, cabrón, ¿qué está pasando? Ya no aguantaba más Ay, cabrón, güey, que la vieja Pues 223, 31, eh 45, 13 Le he hecho No, pues de que se puede, se puede, güey Mira, hasta me meto en su base, güey, y nadie me mata Ay, ¿cómo no, cabrón? Ay, que no te matan Ay, yo, yo No te matan, güey Todos ya tienen ulti, todos solten gatitos lo de 5 3 Ay, ya lo sé, güey Uy Ay, ya tengo ulti, yo Pues ya, tírala, todos Debajo del fénix, eh Bueno, de la torre Sí, sí lo digo A lo tryhard A lo yolo Bueno, chicos, muy buena partida Definitivamente Es muy divertido jugar con el equipo lleno de Bastet Soltamos, soltamos el gaterío Iba a decir la perrera, pero no aplica, va Soltamos a la manada, perdón Así es Miau, gatas Pinches gatos, güey Deja eso, la limpieza de pelos que tienen que hacer al rato Ya sé Bueno, espero que les haya gustado la partida y nos vemos en la próxima Bye, bye Goodbye Goodbye Do you en frijoles?